El Pokémon no paró otra vez. Vamos a seguir con nuestra historia. Anoche lo dejamos por... ¿Por dónde lo dejamos? Ah, sí, por el primer, segundo polo. No sé, tenemos aquí un montón de Pokémon. De Pokémiton. Vale. Los teníamos ya curados. No, los teníamos ya curados. No, los teníamos ya curados. Ya está. Vale. Tengo aquí un montón de Pokémon. Les voy poniendo el nombre de gente que va entrando al chat de Twitch. Estamos en Twitch, obviamente. A lo mejor esto lo estoy viendo en YouTube. Pero estamos en Twitch. Y les voy poniendo los nombres de gente que va entrando al chat. La gente que me... Conforme captura un Pokémon. Si hay alguien en el chat y tal. Le digo... Por ejemplo, hay tres o cuatro en el chat. Y le digo... ¿Quién quiere ser este Pokémon? Y me dicen yo. Venga, pues le pongo el nombre del que está. Bueno. Tenemos por aquí un Skorrupi de estos. Un Aminguito. Un Kleffleidy. Bueno, tenemos aquí una variedad de Pokémon que está bastante decente. Vale. Voy a ponerlos un poquito... Voy a moverlos. Este aquí. 9, 9, 7. Este lo voy a poner aquí. No. Quiero poner... Aquí más o menos. Vale. Vamos a ir. La historia es que aquí le ha robado... Estoy una bolsa de basura. Estos tíos les ha robado a... ¿A este qué? Y se van los Pokémon. ¡Hasta luego! Sí. Vale. Ha regresado el Team Geldy. Y eso sí, que sabían montárselo bien. Les deseo mucha suerte. Hay que ir a buscar los Pokémon de... De la nave industrial esta. Se ha puesto tracerada con llave. Desde que llegamos... No. Desde que llegamos a la llave. Debe... Debe seguir teniendo el antiguo celador de la nave. Pero lo despidieron hace tiempo. De todos modos, la habitación se ha llenado de Pokémon salvajes bastante peligrosos. Cerrado con llave. Vale. Hay que buscar... Los Pokémon de... Del amigo este de... Del gimnasio. No te hemos dado permiso para entrar. Pero yo entro igual. Entro todos los... Bueno, vamos a... Vamos a meterle a este unos... Un ratatá. Uy, qué ratatá más guapo, ¿no? Vale. Un destructor. No hago casi daño, ¿eh? Me revienta. Vale. Voy a cambiar de Pokémon. Madre. Un golpe crítico me ha hecho. Vamos, Minguito, que tú puedes, amigo. Hace que el golpe crítico el ratatá este, ¿eh? Golpe crítico también. Venga, vamos, Minguito, que tú puedes. Ha aprendido Canto. ¿Canto que era que lo zolmía? Creo que sí. Urluain. Este es un... Un gato. Usa gruñido. Doble patada. Súper efectivo. Pues otra vez. Venga, va. Ayuda. Foco de energía. Está probando para luchar. Doble patada. Vale. Súper efectivo. Se ha envenenado. Y se muere. Súper efectivo. Vale. Vamos, vamos. Vale. Nivel 11. Uno menos. Solo quiero un hombre fuerte que me acaricie por las noches. No, pero deja de hablar con este hombre Voy a poner que vaya más rápido las letras, ¿no? A ver Closidad del texto rápida Será mejor que te vaya si no quieres acabar mal Te desafía Solo tiene uno Vale Canto Absorber No me matará, no Canto Falla Vale Vamos a probar el Skorpuki este Skorupi No es muy efectivo Desarme Siniestro No es muy efectivo Ha perdido energía No, no es muy efectivo tampoco Mordisco Tampoco es muy efectivo Si el gotazo de veneno yo creo que no le va a hacer mucho, ¿no? A este tío No Mordisco entonces Ahí sale un Critiquín Mira, ese es Critico Sale Critico Pues no vi mal Venga, otro Critiquín va Venga, hombre, sacame un Critico Ay, ese Critico Ahí, ese Critico Bueno Tío, eres Cruel Y eres Cruel y lo sabes Esto es del Team Catlin Mierda, pensé que aquí podrías esconderme hasta pasarse el follón Espera, no eres tú el entrenador Que te metes en asuntos que no debes Team Catlin Te desafía Silicobra Silicobra Mordisco, me mata Uf Canto Falló el ataque Freddy, te toca Amigo Mordisco Mejor es más de crítico Mejor es más de crítico Vamos con este Mejor Paralizador Repetición Mudar de Silicobra Le curó la Paralisis Pues venga Bueno, yo, eh Va a estar la cosa ahí Está carena Encima Ahora veo en menos Es súper efectivo Pues venga Vosotros que me voy a comer Va Ya está Súper efectivo Vale Vamos con el siguiente Nivel 12 Ekans No He probado absorber Pero este absorber No le va a funcionar igual Me envenena No es efectivo Me envenena Cago en la leche A ver Ahora este Puede que funcione El paralizador Si no me mata, claro No, no me mata Uf, sí A ver Si funciona Me mata Uy Está paralizado Quizás no pueda moverse Mudar de Ekans Le curó la Paralisis Estamos en la mierda No le puedo hacer nada Minguito Esta es la tuya Vamos, Minguito Esa doble patada No es efectivo No, tampoco es efectiva A la niña se te toca Joder Joder Un golpe crítico Me ha metido Amigo Toca Arreglar el día O morir O morir Madre Muerto Así Con todos Va Voy a tener que Vamos Minguito Tú puedes Minguito Tú puedes Joder ¿Me ha dado crítico o qué? Joder, macho Me ha dado crítico Me está dando crítico Todo el rato Dale tú un crítico Y mátalo Copón Ahí está Ya está Menos mal Nivel 12 Minguito No, hombre No A ver Está bien Puedes quedarte Con los Pokémon De ese idiota Y con los explosivos Que robé En el túnel ¿Para qué eran los explosivos? Digamos que Los quería usar Para luchar Por la libertad Y los derechos De la gente Muchos lo están pasando Realmente mal Por culpa del egoísmo De unos pocos Eso es necesario Poner un contrapeso Aunque yo Aunque yo No tengo que convencerte De nada Algún día te darás cuenta Gracias por ayudarnos A capturar Estos criminales La zona Queda libre De la presencia Del Team Gelding Y de forajidos Devolveremos El material Expresivo A los operadores Del túnel Fulgor A saber Que salvajada Pretendían hacer Con eso Quédate con la recompensa Con esta recompensa En nombre De la destrucción Que ácido de arena Golpe roca Aunque creo que Podrá Aunque creo Que para utilizar Esta MT Fuera del combate Necesitas hacerte Con la mañana De gimnasio Y este ¿Qué hace aquí Mirando para allá? Eh Ya no puede Hacer A ver Ya no puede Uno hacer Sus necesidades Tranquilamente Ah bueno Estaba meando El pobre Acabo de la leche No estaba A mirar Donde está Ahí Joder Me paso Sin querer Aquí en la casa Vamos a ver Me dará Uno de los tres Me quedo con el de fuego Qué grande eres Eh Tal vez cuida Tres Pokémon a la vez ¿Cómo te ha quedado Uno de ellos? ¿Cuál es el de fuego? Tío No me acuerdo Ya me ha cambiado El juego Vaya ¿Cuál era el de fuego? ¿Tú lo sabes Hernano? El segundo Este es el de fuego Me lo quedo Me quedo con el de fuego Le voy a poner Tu nombre ¿Vale? Hernano No 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 Hernano Y lo vamos a meter Lo vamos a meter En el equipo ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo se baja? Colocar Sí No A ver Sacar Pokémon, dejar Pokémon No puedes dejar a tu último Pokémon ¡Ah! Porque no los tengo curados Vale, 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 espera, espera, espera Es que... A ver Quiero dejar Pokémon Quiero dejar a... Tengo dos O a este O a este ¿A cuál dejarías tú? ¿A Skorupi o al otro? A Skorupi, ¿no? ¿O qué? O a Minguito El que me voy a sacar es de fuego ¿A Abra? No, Abra está muy bien, hombre Abra me gusta mucho A estos dos, que tengo dos de veneno No me hace falta tanto veneno O dejo a este o a este ¿Cuál te gusta más? ¿A este? ¿A este? ¿Lo dejo? ¿Cómo se hace, tío? Dejar Pokémon Guardar Encaja uno Vale, ya está Deja Minguito Ah, entonces me quedo con este Eh... Sacar Ahí Y ahora Dejar No, Minguito en el equipo Vale, vale, vale Joder, macho Nos estamos haciendo un lío, eh Y a este Y a este Ahí Ahora sí Pues ya estaría Vale Tío, ¿Dónde estoy? Que no me entro ¿El gimnasio? ¿El gimnasio? ¿Dónde estaba? Para acá no era No, eso era la casa del compañero Vale, el gimnasio estaba por aquí Aquí mía, está aquí Pero no está trabajando el hombre, ¿no? No ha venido todavía de la oficina Imagino que hoy estará echándole a este Por donde está la oficina Este hombre Tengo que devolvérselo A lo mejor tengo que ir a su casa Recuperado mi Pokémon es menos mal Ahora sí estoy en duda contigo, Kali Te estaré esperando en el gimnasio Intentaré estar a la altura Vale, vale Estaba aquí el tío No me acordaba ya de cómo era A ver, ahora se ha ido la piba esa Hola, aspirante Este gimnasio De tipo normal Que es débil Frente a la tipo lucha Toma esto Podría venir bien Agua fresca Me he embolsido de mi ciudad Si quieres avanzar Tendrás que hacer la pelota al jefe Parece inmenso en su trabajo Prefiero no molestar Estos están trabajando Me he cagado para tomar café ¿Quieres combatir? Me he cagado Oficinista aureliano Te desafía Vale De que? Me he cagado Es una peña Si, no te estoy ¿No? Por lo menos Pero no te he cogido Me he cagado Si, no te he cogido No, no te estoy Te detenido No te puedo Pues venga, vamos a darle, destructor, no le hago mucho daño en verdad, no tengo ataques muy potentes de momento. Como un día es que me retrocedí. Me mata. Vamos a probar Hernano, ascuas, venga vamos. Ascuas ahí a tope, vale, vale, lo quemaré hoy o no, es muy efectivo. No afecta, claro. También tiene ascuas. Lo voy a cambiar que no quiero que se me muera, le voy a meter a este hombre. Creo que no muera de una. Uy, quita mucho tío. Vamos Minguito, está la tuya. Uf, a lo mejor me mata de una, no. Pero de dos a lo mejor sí, no. Súper efectivo. Dos veces. Ahí si me dejan atacar primero. No. A lo mejor me mata, eh. Tengo la leche. Venga, va. Uf, casi sube. Ahora tendré que estar horas extra. Aquí solo hay basura. Bienvenido. Me gustaría comprar algo. Café, café y café. Café en espresso. Sí. Vale, cero me lo compró todo, ¿no? Vale, cero me lo compró todo, ¿no? Vale, ir. Solo estoy mirando. Vale. La oficina está patas arriba. Ahí va. ¿Quieres ayudarme por el orden? Pues tráeme un informe de hoy y un café. Pero no un café cualquiera. Tengo mis preferencias. Ah, veo que me ha traído el café que me gusta. Sigue trabajando así. Llegarás muy lejos. Voy a abrirte la puerta para que llegues. Abre, abre. Si te gano otra vez me asciendan. A ver si es verdad. Oficinista Victoria te desafía. Una oveja. Por favor, que haga algo. Bueno, un golpe crítico la ha metido. Me ha matado. Uff. Teddy, esta es la tuya. No te mueras de un golpe, por favor. Nooo, te mueras de un golpe te he dicho, tío. Uff. Ataca arena Y un paralizador ¿La ha dado o qué ha hecho? No sé qué ha pasado Falló el ataque ¿El de antes también ha fallado o qué? Madre Pues estoy jodido entonces No puedo hacerle ningún ataque especial Me he matado Adelante, sodia Placaje Ah, sí, de aquí para adelante Vamos a matar a todos Vamos, el nano Nada, es muy rápido encima Bueno, bueno Vamos a intentarlo de nuevo Ahora con más Pokémon, claro Oficinista de Victoria envía bololo Claro que ahora tengo que cargarmelos otra vez Está dormido como un tronco Y me mata Vamos, minguito Que tú puedes Pfff, que me ha dado seguido el tío Pero, ¿métele a un crítico? Ala, un crítico me va a meterle a mí Doble bofetón Doble bofetón Doble bofetón Golfea con las cuatro patas O la cola O la cola Movimiento hada Doble bofetón Doble bofetón también es normal Voy a quitarme lo de otra vez El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos Esto es muy situacional y no voy a saber utilizarlo bien Picotazo venenoso Pero ya conoce cuatro ¿Quieres tirar un nuevo picotazo? Sí Gruñido El látigo es para bajar la defensa del contrincante Pues quito gruñido No Vamos a ver si puedo Aunque sea meterle Una doble patada, ¿no? ¿O qué? Me la mete la mí Primero Menos mal que no me ha hecho mucho Lo he envenenado Por lo menos No es muy efectivo Pero yo le voy a golpear ahora Vale, un golpe de crítico no está mal Súper efectivo Golpea dos veces Lo enveneno Se envenena, ¿vale? Ahora me saco un Pokémon Saco, por ejemplo A... A este, por ejemplo Sí Que suba un poquito de nivel también este Golpea de patada No creo que me lo mate, ¿no? Ahí, ahí Golpea dos veces Se envenena, se muere Y me suben por lo menos de nivel Venga, va Subimos otro nivel Vale Y voy a curar, voy a curar Aquí cada vez que me carga uno Tengo que ir a curar Sí, sé que es un poco así Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quieres curar a tu equipo? Sí Vuelvo cuando lo necesites Eso le... Vamos a ello Volvemos otra vez Volvemos Me parece que me estoy resfriando Por el aire mencionado A un combate para entrar en calor Venga, vamos a darle Vamos a darle Se desafía Un gato Vale, voy a intentar hacer canto Me tira arañazo Yo le tiro canto Falla el ataque Doble botón Golpea dos veces Voy a cambiar de Pokémon Vamos, Minguito Minguito bajó Doble patada Aún así le hace daño Súper efectivo Dos veces A ver Si lo dice Golpea dos veces Tengo que pasarme lo con Minguito Así que vamos a darle Golpea dos veces Golpe crítico Súper efectivo Se muere Sube de nivel Sí Este no La caja y me mata ¿En serio? Envenenado Vamos a intentar Lo curo y sigo Venga, voy a seguir Voy a seguir Me ha quitado casi todo Vale No me mates No me mates Un crítico Un crítico Vale, pero se muere con el veneno Madre Menos mal Nivel 14 Achís Se ha resfriado Ahora, amigo Bueno, pues ya estamos aquí Esto está un poco muerto De hecho, solo han venido Mis compañeros de la oficina Para burlarse de mí Ah Compañero Venga Mudan Vamos Mundanez Menudos compañeros Cumpliré mi deber como ciudadano Pero no te enfades Si el resultado es decepcionante ¿Luchamos entonces? Pues no Quería curar Me cago en la leche Te desafía Vamos con todo Ataque bajo Tanto Se durmió Dormido como un tronco Cruñido Vamos a despertarlo Sigue dormido como un tronco Está dormido Puede estar dándole toda la tarde Si quieres Se despertó Mordisco No es muy efectivo Abre el botón Otro más Otro más Cinco veces va Le meto una super poción Ya no tendrá más, ¿no? Ya volvió Vamos a meterle otro canto A ver si puedo Hacer algo Es muy efectivo Canto Falla Vamos a meterle otro Ascuas Un miaos con ascuas ¿En serio? Se durmió Vamos, bofetones aquí a tope Que me he ido a comer Joder, pues si que has dado Pongo en comer Sigue, sigue Sigue golpeando Si está dormido Está dormido El encanto de Se enamoró Cuando se enamoran ¿Qué pasa? Que a veces fallan o algo Soy de comer rápido Amigo Cuatro veces Venga, va Que este me lo hago Se enamoró de Santi Eso se da un mordisco Aunque se enamore Usa un mordisco Dos veces No hace falta que golpemos Dos veces Se ha habilitado Bueno, experiencia No subo nivel Líquidu No Vamos a intentar un Pisotón Me revienta Golpe crítico Contra Líquidu Que me lo meto Si le meto a este Me lo va a hacer de una, ¿no? Venga, voy a intentar Voy a intentar Escalar con ellos A Minguito Minguito me lo estoy guardando Para el último ¡Uf! Que torta asmente Por lo menos le bajo la defensa Un poco Vamos a intentarlo Va Golpe crítico Pisotón Y me mata Lo sabía Hernano Tienes que ser tú Ascuas Pisotón Otra ascuas Ahí Qué malo Por favor Tengo edazo Otra ascuas Va Pero qué malo Qué malo Y Sotón Y me mata Vale, ahora sí Subo a nivel 13 Defensa especial 0 Joder Subo a nivel 14 Defensa especial más 1 Por lo menos Menos mal El líder mundano Es la Se da 0, ¿no? Ah, no Qué mal pinta esto La verdad es que sí Voy a meter un paralizador A ver Fallo el ataque Hernano es la clave Pues gracias a él Nos hemos hecho al segundo Pokémon Pero da, tío, por favor Ahora, ahora Favalizado Ahora le puedo meter de todo Avivar Vamos a meter un absorber Quita, quita Quita el absorber Vamos a seguir tirando absorber Le queda un absorber Y ya Me ha dormido Vamos, Minguito Amigo, Minguito Esta es la tuya Uff Bueno, bueno Es efectivo Madre mía Ya ha ganado Oye Pues no está tan mal Creo que me Me lo estoy pasando hasta bien Vale, tú ganas Creo que ahora tengo que darte una medalla A ver si tengo alguna por aquí Espero Una vez la he perdido Lo que me faltaba a mí Ah, aquí está Medalla corriente Joder, es un clip De toda la vida La medalla corriente Te permito utilizar el golpe roca Fuera de combate Además Los Pokémon Intercambiados Te accederán Hasta el nivel 30 Creo que no me dejo nada Espera Tengo que darte una NMT Retribución El movimiento de retribución Causa más daño Cuanto más felices son tus Pokémon Seguro que tú A diferencia de mí Le puedes sacar mucho potencial A un movimiento así Seguro que sí Corre a curarlos ahora ¿Será posible? ¿Ya has puesto Perdés Permudan Mundanes? ¿Quieres que el gobierno Nos quite la subvención o qué? Vaya líder más patético Nos ha tocado De verdad que lo siento Es que con el trabajo Apenas tengo el tiempo Para entrenar Hago lo que puedo La próxima lucharé mejor Vergüenza me daría Ser tu madre Y haber criado Un inútil como tú Ya puedes ir olvidando Decorar este mes Le estás dando mala fama A la ciudad ¿Sabéis qué? Se acabó Abandono Lo dejo Quiero volver a sentirme Como un humano Déjate de chorradas Que con el poco dinero Que ganas No está Quiero no hacer ninguna tontería Me devuelve el dinero A partir de ahora Viajaré por toda la oración Y viviré aventuras Como hace Kali Y que sepa Que ese sombrero Está pasado de moda Y le queda fatal A la toma Póculo Así es la vida Ahora vamos a curarlos Bueno espera Que sigue la historia Pero como que te vas Si no sabes hacerla Con un canuto Hijo Te van a comer los ratatod Voy a convertirme en aspirante Mamá Desafiré a los líderes De la región Te he dejado todo el dinero Que he podido No sé si nos volveremos a ver ¿No podrías haber hecho Como tu hermano Que se hizo rico Con los Pokémon Coins esas? Adiós mamá Cuídate mucho Gracias por inspirarme Voy a tomar las reinas De mi vida Kali Espero no arrepentirme De hecho Creo que ya me estoy arrepintiendo Será mejor que me ponga en marcha Antes de que cambie de idea Están regalando Pokémon iniciales En Pokémon Brisa ¿Verdad? Creo que iré A ver como se cuece Ya Hasta luego loco Vamos a curarlos Bienvenido al centro Hacemos milagros ¿Quieres curar Al equipo? Sí Esto lleva un rato Bien Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Ok Vale Seguimos 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 A ver Aquí ya entré ¿no? Pues nada Vamos a Tenía que buscar a alguien Me han dicho Para abrir la puerta esa No tendrás una moneda Para darme Que tengo que darle dinero Venga hombre Gracias hombre A ver si te lo pague Con mucha En serio no me va a dar nada A ver este tío He oído que alguno va a renunciar Otra expedición A las tierras Nativos de Zephira Para obtener recursos A ver Aquí ya vine Ahora ve al pueblo Al mío Te voy a poner Golpe roca Alguno de estos Ve dónde está el viejo Pero qué viejo Vamos a poner Golpe roca Alguno Mochila Golpe roca ¿De dónde te acabas de ir? Esto es un MT Golpe roca Iniciada Sí a ver Cuál puede aprender No puede 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 A Minguito Se lo Enseño Estoy por Ponerle Golpe roca Es que Minguito Ya tiene uno de lucha Pero este no Estoy por Ponerle Golpe roca A este Vale Y ahora Ve dónde está el viejo Pero el que viejo ¿Este? ¿Dónde escopeta tiene? O este El profesor Evano Combate contra el mundano De acción Sabía que lo lograrías Ya me está preparando Para grabar Mi siguiente programa Será Los pantanos De pueblo Orvallo Este no me dice nada Del otro mundo Este tiene dos escopetas Y me va a pegar un tiro Como le pregunto otra vez Tengo que buscar Al alguacil Para que me dé la llave De aquí Está cerrado con llave Y sé que lo tiene El antiguo celador De la nave Pero de todos modos Las habitaciones Lo despidieron Hace tiempo Mírate todas las casas A ver Esta ya la he mirado Creo A ver ¿Dónde está el alguacil Tío? No sé ¿Qué casa me falta Por mirar? A lo mejor Alguna de por aquí Esta está La vieja Y el viejo Que van Para el bacete Aquí es lo del Tren Mi trabajo Me exige Viajar A ciudad Jaloque A ciudad Astral Pero me enseñaron A ser empresario Luchador No me rendiré Bien Veniré a la estación Estamos terminando De reparar el tren Vuelve más tarde Mucha gente Los infrabada Pero me encantan Los Pokémon De tipo normal Son tan corrientes Como yo Una chica normal Que intenta salir de adelante Esto deberían arreglar No sé ¿Qué me falta Por mirar por aquí? Un Eevee Lleva así Voy a darme la vuelta ¿Miraste el otro hangar? Sí En el otro hangar Estaban Los que me desafiaban No sé si puedo utilizar El golpe roca por aquí No Ahí no era O la leche Ya me he equivocado Había un sitio Donde tenía que utilizar El golpe roca Para llegar a otro lado ¿Aquí? No Un poquito más arriba Creo Creo que era por aquí Super poción ¿Por aquí puede ser? No Aquí voy a utilizar surf Ah mira aquí ¿Por qué no me deja? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a tener La medalla necesaria? Desgraciado Si la tengo ¿Cómo no voy a tener La medalla necesaria? ¿Aquí se ha bugueado algo? ¿Puede ser? No sé ¿Qué necesitas la medalla El tipo roca? Ah vale Y la medalla normal ¿Ese tío entonces Es que me ha dado? Me han timado Me han timado Joder macho El de la llave Está en el segundo piso De la casa De una casa En una caja Voy para allá Pero por aquí no era Ah sí Sí era No No era Madre mía Me pierdo La primera vez que juego La primera vez que juego Te doy la medalla Tipo normal Pero con eso ¿Qué puedo utilizar entonces? No aquí no era Voy a ver si la encuentro La caja La caja La caja A lo mejor en esta Casa del alguacil No aquí no va a estar tampoco La del viejo Pero si el viejo no se va En la casa del viejo Aquí no me dejan Ah espera En la de La que tenía La segunda planta ¿Esta? Máquina de cartón Piedra Bueno Estaba a la derecha Creo Vamos a ver Aquí ¿Este es el alguacil o no? Ah este es Pero me despidieron Cuando la empresa crebó Quebró Entonces en la caja Esta está Sí Vale Aquí era Aquí era Vamos a la nave industrial A ver que Que Pokémon nos dan A ver si hay alguno Que merezca la pena Y lo capturar Y lo capturamos O sea Ahora si me he dejado Utilizar Golpe roca Y antes no Ladrón ¿Aquí no hay Pokémon salvajes? Se ha dicho que había Pokémon salvajes aquí Sí hay sí Lillipoop No me gusta mucho Vamos a buscar A ver si hay otro mejor Una bolsa de basura Turbis Turbis Uh Cógelo ¿Cuál de ellos? El Lillipoop Un gato Parluin Ese no Eh no me deja escapar ¿Cuál os gusta más de los tres? Bueno ¿Cuál os gusta? El Hercurs ¿Ale Lillipo Estra cojo Me baja la defensa No es efectivo pero me ha dado un crítico Bueno, que crítico me ha dado ¿Cogemos a este o no? Chicos Pues lo cogemos, ¿va? Vale, este se lo voy a dedicar a Kouta Ataque normal Este va a ser Kouta 3 Pues nada, nos quedamos con el PRT Voy a curar los Pokémon y me voy a ir Yendo Pues para el sur Porque para el norte O sea, para el este no puedo ir Vale, pues vamos Seguimos por abajo Ruta 4 Espera Kali He visto la retransmisión de tu combate con traumundades Ha sido emprendido Tu estilo me ha recordado la época dorada de los entrenadores Definitivamente tienes madera No dejes preguntarme si necesitas asesoramiento para seguir con el entrenamiento Quiero ayudarte a extraer tu potencial Quien sabe Si empieza a aparecer como aspirante Si empiezan a aparecer más aspirante como tú Tal vez se anime a reabrir la liga Pokémon Tal vez no está todo perdido En fin Debo volver al laboratorio para seguir con unas investigaciones Nos volvemos a ver Espero Los últimos desprendimientos han dejado ahí tirados los produzcos Este es un movimiento que podía romperlos Pero hace falta tener una medida de ginásio por utilizarlo Si Golpe roca Que no es lo mismo las rocas de arriba que estas No es lo mismo Super repelente Dios Mis pequeñites Mis pequeñites están deseando luchar Pulpis Ascuas Ascuas Canto Falla Ahí si le puedo meter canto Ataque rápido Crítico Uy casi Canto Falla Ascuas Canto Falla Vale pues nada Lo hemos intentado amigo Tengo Tengo alguno de agua No Meto a Teddy a ver si quiere subir de nivel un poco Tengo que subir de este tío de nivel Ascuas Nada Vamos Venga un vinguito O sea Si Ataque rápido Ah te envenenas No Que raro Me quema si no te envenenas Verdad Jodido No No me mates Deja más uno Ahí está Estás un crítico Hombre Como no Me va a matar tío Tengo que meterle otro No se casa de tirar ascuas el tío Esto para subir un poco el nivel ¿Te das cuenta? Ha aprendido hipnosis Marip ¿Quieres cambiar de gong? Si Vamos a ver si le hago una hipnosis Falló el ataque Pues estás muerto chaval Uff Casi Vamos a ver No es muy efectivo Paralizado No puede moverse Pero si Moverse no puede Pero gruñir si No es muy efectivo Eso No es muy efectivo Pero bueno Le quita más que lo otro Así que vamos a seguir dándole con esto Paralizado Así le meto dos veces Enseguidas No es muy efectivo Así me lo cargo Fácil Easy Me voy a curarme otra vez Cada paso que doy Tengo que volver a curarme Eso es porque Tengo los Pokémon Ahí un poquito Pochos Están pochines Los Pokémon Están pochos Están pochos Tengo que ir a curarlos Al 3x2 Joder macho Las rocas Si hombre Vamos a retarlo Vamos a retarlo Te reto yo a ti Para que no me retes tú a mi Te reto yo Eh Yo creo que pensaba con una chica Hostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un indio Pokémon direct ¿Cuándo? ¿Ahora? Se ha despertado Confusión Me siento confuso Sigue, sigue Sigue Casi, casi Si hubiera golpeado Otra vez Amigo Te lo podías haber hecho Se ha debilitado Pues no da mucha experiencia Gasly 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 Es fantasma Fantasma Tengo que meterle Un tipo Espera, espera, espera Al revés Tipo normal No le hacen a fantasma De los que tengo No le hacen a Yo creo que ninguno Lo más que este Vamos a intentarlo Confusión De cuentazo Es muy eficaz Confusión Súper efectivo Hombre Para una vez que El amigo Teddy Hace algo Que mira que defensa Tiene, tío Defensa especial Tiene más que defensa En verdad O sea Cualquier ataque físico Lo revienta Este hombre Ultrobull Ultrobull Eh Está aquí la La amiga Gala Galadar Quería visitar Esta granja De Musdal Sus sueños Se jactan Sus dueños Se jactan Se jactan De que aquí Crían las mejores Monturas del mundo Pokémon Bueno Eso me gustaría verlo Los nativos De Cefira Norte Estamos muy orgullosos De nuestras monturas Dudo que Una granja De cuatro ricachones Logra emular Nuestros métodos De crianza Pokémon ancestrales El negocio De venta De Moods Moods Dale Va francamente bien El gobierno No para De pedirnos Más y más ejemplares Me pregunto Para que querrán Tantos Pokémon Se están preparando Para algo Si Se los comen El otro día Me encontré Esto dando Un paseo Tal vez Sea de utilidad Para alguien Como tú Semilla Milagro Me han enseñado A montar Musales Desde que era Muy pequeña El año que viene Pienso participar En la gran carrera De Estepa Por lo orienta Ah vale Ya sé Cuáles son Los caballos Estos feos Ah ¿Estáis entrevistados En los Musdale? Tenemos los mejores Del mundo He leído Muchas cosas Acerca de este rancho Y la calidad De sus Pokémon Pero a mi Me parecen Bastante Pachuchos Ni puntos De comparación Con los que Criamos En el norte Bueno Puede que nosotros No usemos Los métodos Naturales De los que Disponieron Antivos Pero usamos El poder De la ciencia Y la tecnología Para alimentarlos Lo mejor posible De esta manera Aumentamos Sus poquesencias ¿Qué es eso De las poquesencias? No has No has seguido Muchos los avances Científicos ¿Verdad? Recientemente Se descubrió Que todos los Pokémon Emiten cierta energía Vital ligada A su ser Hemos llamado A esa energía Poquesencias Lo más curioso Es que los Pokémon Que son criados Por entrenadores Y que tienen Un fuerte vínculo Con ellos Son los que Más energía Tienen Además Y por utilizarlo Para la sociedad Vaya Los nativos Siempre hemos creído Que el vínculo Sagrado Entre Pokémon Y humanos Pero nunca De esa manera Hostias ¿Quiénes sois vosotros? Será mejor que Te vaya Granjero No tenemos Nada en tu contra No me iré Sin mis Pokémon Vaya Nos ha salido Valiente El jefe Ah Ese es el jefe Son unos Genflares Muy bonitos ¿Para qué queréis Utilizarlos? ¿Para la guerra Tal vez? Me llamo Cold Soy uno De los comandantes Del Team Ganlin Estoy armando Provisionalmente Hasta que Logramos liberar A nuestro líder Supremo Team Ganlin Soy los forajidos Que se dedican A hacer destrozos Sin ninguna razón ¿Sin ninguna razón? ¿Dices? Solo buscamos Nuestra supervivencia Hay que justificar Hay algo más justificado Que sobrevivir Esta granja Pertenece a una familia Adinerada Que la ha gestionado Durante generaciones No es justo Que algunos Nazcan con la vida Solucionada Además Eso que Ni siquiera Cuidáis bien A los murdales Vosotros no soy más Que Vosotros No sois Los más indicados Para hablar Sobre el cuidado De los Pokémon He oído Acerca de vuestras Fechorías Incendios Secuestros Robos Menudo estirial Tenés Así es Pero nosotros Vamos de frente Solo queremos Quedarnos Con nuestra parte El botín De un mundo Que agoniza Con esa diote No justificáis Vuestros actos Sigue mi consejo Chica Prepárate Para lo que está Por venir El mundo De Pokémon Sufrirá Una sacudida Como nos ha visto Nunca Mis muchachos Y yo Y estos Mude Están protegidos No os lo llevaréis Cada uno de ellos Vale más que Todos vosotros juntos ¿Y qué valor Le dais En comparación Con la vida De tu jefa? Señorita Wisconsin Daisy Wisconsin Se llama ¡Soltadme! Por favor Vamos a razonar Todo esto Ahora sí se trata De un intercambio Equilibrado ¿Verdad? Nos encantan Las negociaciones Lástima que tengamos Algo de Prisa Capturar los Muldeis Muchachos No hemos quedado Sin caballos ¿Se encuentra bien Señorita? Sí, pero tenemos Que recuperar Nuestros Pokémon Será la ruina De la familia Si Dejamos que se salga Con la suya Han ido de detención De Estepa Polvorienta Si nos damos Prisa Podemos atraparlos Cali ¿Me ayudas? ¿Verdad? Hay que salvar A los Pokémon Vale, por aquí no hay nada ¿O qué? No puedo entrar Aquí ni nada Quita, señorita ¡Eba! Me he caído de lado ¡Joder, macho! Me he perdido Yo solo, ¿eh? ¿Que eso es un tomate? Lo consiguieron durante la guerra civil De Zephira Cuando se expropiaron Todos los antiguos dueños Es un hada, ¿no? Superpoción Disfruta pasando por mis tierras ¿Este quién es el jefe? Wisconsin te desafía ¿Qué coño es eso? Picotazo veneno Estoy muerto Yo creo que si le pegamos fuego Al bicho se muere Es super efectivo, ¿eh? No se quema nunca, tío Ahora sí Ahora sí se ha muerto Se ha evitado Yo gano puntos Sube nivel 13 Perfecto Golpe furia A ver Lenguetazo fantasma Golpe furia es físico El guetazo también es físico Carañazo también es físico Golpe furia mejor que arañazo, ¿eh? Bueno De dos a cinco veces Bueno, vamos a cambiarlo Te dije a este vapor orienta Sí, tengo prisa, la verdad Pero bueno, tú sigue con lo tuyo Nada Un LOL de Pokémon para móvil Y Switch ¿Cómo? ¿Un LOL de Pokémon Para móvil y Switch? ¿Cómo se va a llamar? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Este es de rayo Yo también soy de rayo Buah, pero me saca niveles, ¿sabes? Sube la defensa especial Y yo le bajo la defensa normal Vamos a ver si puedo con él No creo Golpe crítico Pokémon Unite ¿Y cuándo sale? ¿Se sabe algo o no? No creo Pokémon Unite No sé, parece que tiene buena pinta Si es para Switch Este es de tipo agua Supongo, ¿no? Ya nos enteraremos Entonces Será gratis, ¿no? Por lo menos Digo, si va a ser como el LOL Un pájaro Joder, macho Me ha reventado, ¿eh? Me va a reventar a tos Con ese Me va a reventar a tos Tío Más rápido que yo El Tylo ese Me lo va a reventar a tos Tío Esto está en modo difícil, ¿eh? No te dejan respirar ¡Hala! Dos muertos ¡Ay! Madre mía En Nulloth En dos minutos Jhin murieron cuatro Pokés ¡Hala! En el segundo Te murieron cuatro Pokémon Es que el Nulloth es difícil, ¿eh? Yo por eso me lo he puesto normal Digo, va Si encima que no El juego de por sí Lo ponen difícil ya Porque al Eric le gusta Que sea difícil Pues imagínate Juego limpio Juego limpio Me ha tirado Déjame escaparme, hombre Que no tengo ganas de luchar contigo Vamos a ver Se la ha pagado Vale Suponen que será gratis Si no han dicho la fecha Joder, macho Pues bien han dicho la fecha Para móvil Estaría bien Se despertó Onda voltio Y me mata No, no me mata ¿Cómo aprietan los cascos estos? De verdad Otra Oh, bueno, let's see. Madre mía, viento férico, de tipo hada. Pues quítame destructor, ¿no? Tengo doble bofetón, que puede dar hasta cinco veces seguidas. Madre mía, viento, que puede dar hasta cinco veces seguidas. Nada, tío Que no Ahora se envenena Si hubiera envenenado Antes ya estaba muerto No, porque le va a meter un poco Y lo va a matar Mordisquito Uf, me ha dado un crítico encima, macho No es que falle Que encima me ha dado un crítico, macho No, porque le va a meter un poco Golpea más veces, tío ¿Qué te cuesta, macho? ¿Qué te cuesta golpearme a veces, tío? Haz algo, macho No hace nada, tío Madre mía Lo ponen en modo difícil, ¿eh? Este juego está en modo difícil Nada, me los va a matar a todos otra vez Anda ya, hombre Ya pone el dedo de repartir experiencia, tío A este, que es un mierdas ¿Qué es eso, tío? ¿Un bicho? No lo quiero Bueno, ya por tercera vez Me voy a intentar hacer a esta pincha Porque tela Tiene tres Pokémon, pero que me revientan los tres No, 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 no Bueno, no va mal de daño Me encanta Pero no Me falla el ataque, tío Dormelo, por favor No quiero dormirlo, tío No quiero dormirlo Cuando no quiere dormirlo, no quiere ¿Cómo te has descargado los Pokémon? A ver, tienes que meterte en Twitter Seguir a Erick Espérate, mira Te lo voy a buscar yo enseguida Porque lo retuiteé yo, te metes en Twitter Te metes Porque lo retuiteé yo ayer Si quieres te metes en mi Twitter Y desde mi Twitter Pues A ver que lo encuentro Lo paso ahora mismo, espérate Voy a meter en mi Twitter un momento Vale, aquí está Eh, vale Vale, te has metido, ¿no? Vale, pues Ahora te metes en mi perfil Y lo segundo Ahí te lo descargas Es que lo estoy intentando compartir por aquí Pero no puedo A ver Ah, sí Por aquí puedo Como no voy a poder Ese es el Twitter Ya lo tengo Pues ahí No Duérmelo, por Dios No, no va Se va a morir antes Está extrayendo Sí Tienes que extraer Te esperas un momento Y después se descarga Perdón por las mayúsculas No pasa nada Bueno, ya está Menos mal Con lo cerca que estaba, ¿eh? Aquí puedes hacer un alto Y curar tu Pokémon También hay una tienda De un objeto de urgencia A ver ¿Pokeo al repelente o poción? Tampoco tienes gran cosa Luego Debes instalar las font De la carpeta de font Que está dentro Del modo administrador Sí Tángela Tiene toda la pinta Vamos a ver, señores ¿Qué hemos venido? A lo que hemos venido Teníamos que Bueno, vamos a ir poco a poco Ya está Ah, no es un Tángela No es nada Vale, vale, vale Es un Tángela Ahí es donde tenemos que venir Vamos a ver si nos quiere ayudar Algún Alguno de estos ¿Tú, capullo, me ayudas? No Pensaba que era una de esas plantas rodantes Te voy a dar yo a ti planta rodante Muchacho Un Pidgey Ataca arena Así de primera, ¿no? Bien Canto Falla el ataque, tío A ver si deja de fallar ya Los ataques Este tío El amor impide que Fiji ataque Pero ella sí te ataca a ti Vaya No voy a poder No voy a poder atacar a la siguiente Ya verás Si no veo nada Si ya me han tirado tres veces lo mismo Tufan Un elefante Madre Terra temblor Estoy muerto No tengo ningún volador Que el terra temblor Bueno, sí, este No es efectivo Pero vamos Estoy levitando ¿Cómo me hace este rato temblor Si estoy levitando? Fua Venga, otro Eh 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 La lógica no funciona, tío, la lógica no funciona. Pensaba que levitaba, que tenía lo de levitar. O estoy hablando de otro juego. Venga, va, evolucionamos, evolucionamos. ¿Qué feo que eres, copón? Para evolucionar a Nido King, ¿qué hacía falta? ¿Una piedra luna de esas? A Nido Queen. ¿Y cómo hago para hacer que el Abra sea Cadabra y Abra de Cabra? ¿Abra Cadabra? Porque en este juego no se puede intercambiar Pokémon con nadie, ¿o sí? Un Drill Blur de estos. Va, no me falles. Los que son por intercambio es por nivel o alguna piedra. He fallado, ¿no? ¿Me han dicho? Ah, vale, vale. No había fallado. Estaba leyendo. He usado canto a lo tonto. He usado canto a lo tonto. Subí a nivel 14, a ver si... Teddy subió a nivel 15. El Teddy ahí con la tontería se está haciendo fuerte. ¿Cuál? ¿Cuál ha dicho? Ya no me acuerdo, tío. Vigorod. Toma, viento esférico. A ti. A ver qué tal te hago. Uf, me ha reventado, ¿eh? Me ha hecho ahí un... One shot. Vamos, Teddy, tío. Una confusión buena. Una niña si tú te mueres, me han dicho. ¿En serio? ¿Pero por qué es más rápido que tú, tío? Los abras que son los más rápidos del juego, casi. ¿Pero cómo va a ser el Vigorod más rápido que un minguito de nivel 17? No entiendo. Toma, nivel 18. Claro, porque velocidad... Ahora sí me están subiendo velocidad. Antes no, ¿eh? Bueno. Superpoción. Por aquí no hay nada más. Voy a curarlos porque tengo un par de ellos muertos. Y me los voy a... Me los voy a colocar un poco mejor porque... El fallo es que voy siempre con el que fallo de primeras. A lo mejor tenía que cambiar y poner de primeras a... Pero es que luego... Tampoco me gusta... El Pokémon este no me gusta, tío. De primeras. A ver. Es que tenemos... El... El... El Zodiac, macho... Me cae muy bien, pero el Pokémon que he elegido para poner el nombre... No me gusta. Me lo voy a poner de primeras. Es un poquito... Es un poquito débil, yo creo. No tiene los UVs muy bien. A ver. ¿Se pueden mirar aquí los UVs? Datos. Eh... No. Ah, mira. Aquí están. Defensa... Ataque especial. Y defensa especial las tiene... Las tiene bien. Este tiene... Mira, este está a tope, tío. Menos velocidad, que es más lento que el copón. Pero tiene todo bien. Guau, es que este abra es un poco mierda, tío. La defensa es una pena. Y el ataque especial... Bueno, el ataque especial sí. Es lo que me vale de él. Y este también es una pénica. Ay, qué pénica. Bueno, este no está mal. Tiene ataque especial alto. Este es el mejor que tengo ahora mismo. El minguito. Parecía que no, pero el minguito es el que mejor funciona. No, 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 no. Con esta no puedo ver nada. No. No podemos ver nada, ¿no? Terratiriente José. Este es José. ¿Qué es eso, tío? Fuá, chaval. Justamente... Tengo que cambiar el poco con cara para cargar más ese. Ay, me voy a poner un poquito más para atrás que no me veis nada. Vale. Joder, macho. Súper efectivo. Ataque especial, chaval. Rainhorn. Rainhorn es tipo... Sí, voy a cambiar. Súper efectivo. Y si esto ni me mata, ¿te apuestas? Ha estado en nada, macho. Ha estado en nada. Vale, perfecto. Estos terratirientes te podían dar más dinero. No, no... No me digas. Es que encima de ser terratirientes son agarrados. Te ganas y no te dan dinero. Bueno, ¿y este qué? ¿Ve a por ese o a por los de arriba? ¿Ve a por los de arriba? Son más. Estamos intentando domar esto en largo. Estamos intentando... ¿No vais a pelear? ¿En serio? Buah. Estamos apañados. Ahora tengo que pelear con todos los que están por aquí. Hostia, este se llama Wokeyo. ¿Y este tío, macho? ¿Los Pokémon que me tienen ya? ¿Nivel 16? ¿Y yo aquí con un Pokémon de nivel 12? ¿Y este tío? Aprendido chispa, menos mal tío. Nickit. No. Buah. Este es de fuego, seguro. Ahí, ahí. Tú sigue, tú sigue. Parece que te ha gustado. Buena baza. Venga, va. Otra vez. Venga, va. Un crítico, hombre. Un crítico. Cuatro veces. Bueno, bueno. Ha hecho lo que ha podido. ¿Me... ¿Podemos...? No. No me fío. Ya que le queda poco, pero es que no me fío. Paliza. Súper efectivo. Súper efectivo. Ahora está evolucionando. Dime que mejoran también los... 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 Por favor. Dime que mejoran también, porque este es una pena, de verdad. Cadabra. A ver. Pokémon. Ha mejorado, sí. El ataque especial... La defensa no, pero... Los puntos de salud sí los ha mejorado. Les ha puesto dos puntos. Bueno, ha mejorado un poco la vida. Y el ataque normal. El ataque especial, el ataque normal, lo tiene... Bueno, a partir de ahora lo va a tener bien. La defensa más mala que nada, tío. Los de físico me van a hacer polvo. Recuta alfedrina. Alfredina. Vale, cubón. Cubón. Chispa no lo va a hacer, na. Cubón. Tipo normal. Normal roca es, ¿no? No, o me estoy equivocando. No me mates de una, por favor. Te lo pido. Súper efectivo. Va, va, va. Chútate hasta la mitad. Venga, otro, va. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Es normal. Esto tiene que... Una confusión ética hace el polvo. Este es bicho. También es súper efectivo. No. 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 Una festa, claro. Este es siniestro. Que a mí me va a reventar. Claro. Siniestro. Siniestro normal, ¿no? Sí. Vale, vale. Tengo que ir a curarlo, hostia. Tengo que ir a curarlo, hostia. Bueno, vamos a ir a... Vamos a seguir, a ver si... Con suerte... Con suerte me paso esto de la primera. Eh, por aquí no era. Era por aquí. Nos ha seguido aquí para recuperar estos Pokémon. Hay que reconocer que tienes agalladas. Pero pierdes el tiempo. ¿No ves que esos Pokémon son más libres cuando están en manos del Tingle? Nuestro líder nos ha enseñado que solo aquellos con voluntad suficientemente fuerte son los que deben repartir el Voltín en esta vida. Por eso seremos nosotros los que determinaríamos quién podrá disfrutar de estos Pokémon. Voy a ayudarte, Kali. Vaya, nos han rodeado. Tu amiguita y tú vais a aprender por las malas que ocurren cuando intentéis fastidiarnos. Prepárate ahora para recibir un escarmiento. ¡Colt! Te desafía. Tiene tres. ¿Este de qué es? Ya me están jodiendo desde el principio. Saladín. Voy a tirar una chispa a ver si le hace algo. Pirotecnia. Es fuego. Lo he paralizado por lo menos. Puedo cambiar de Pokémon. Es tipo fuego, ¿vale? Tipo fuego siniestro puede ser. Espera, es que no lo sé, tío. Voy a tirar a helada. No puede mover, vale. Perfecto. Perfecto. No es efectivo. Polución. Mayor ataque. No es efectivo. Doble botón. ¿Qué tal? Mayor ataque. Pirotecnia. Ahora sí le da. No es efectivo tampoco. No, pero lo he dejado. ¿Me envenena también? Golpeo cinco veces. Lo máximo. Estoy envenenado, tío. Golpeo cinco veces, ¿en serio? O sea, es ataque. Es como bicho también. Bicho fuego. Teddy, venga. Voy a confiar en ti, machote. Vale. Vale, vale. Súper efectivo. Perfecto. Lucio. Mete en una confusión, por lo menos. Mordisco me mata, a lo mejor. Uf, casi. Va. Dos seguidos, ¿en serio? ¿Tres seguidos? Como metas otro me matas, ¿eh? A uno, a uno, a uno. A dos. Vale, perfecto. Mátalo, por favor. Buah, chaval. Ah, Minguito, tanquea y cárgatelo, tío. Es que imposible, tío. ¿En serio? Es que sabía que iba a utilizar este Pokémon o algo. En serio, venga. Dime que tienes uno de planta. Terebris. Ese es un pájaro, ¿no? Un pájaro, tío. Bueno, bueno, menos lo envenena. Uf, lo ha quitado bastante. Tienes que tanquear. Uf, hace mucho daño la persecución, ¿eh? Va, tanqueame un poquito. Es un pájaro, ¿no? Hemos creado que es un pájaro, ¿no? Chispa tiene que ser efectivo. Por favor, no me falles. No me falles, te lo pido. No te mueras duna, por lo menos. Y que no tenga más Pokémon. Esa es otra. Anulación. 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 Se activa el último movimiento durante los cuatro turnos. Un poco... Podría quitar esto, porque ataque este tío no tiene, en verdad. Ataques físicos no tiene ninguno. Potencia. Ataque con una orden de energía. Intensidad variable. O sea, que... A veces mucho, a veces poco. Mejor que confusión. Anulación no lo voy a aprender. Uf. ¿Cómo? Hemos perdido ante dos alimañas. Qué maldad. Quedaos con esos Pokémon. Tenemos asuntos mucho más importantes que atender. Esta no es la última vez que escucharéis hablar del Team Gellin. Ya os guardar estaremos cuentas. Los mundales han vuelto al rancho. Menos mal. Lo hemos conseguido. ¿Y este pequeño por qué no va a volver a casa? Mood. Por el gran espíritu. Este mutario está muy enfermo. No podemos llevarlo de vuelta. Seguro que lo sacrifican. Creo que tengo una idea. Tengo entendido que la líder del pueblo Siroco, que está aquí al lado, es especialista en tipo... En tipo tierra. Tal vez sepa qué hacer con el Moonray. Me lo voy a llevar. Te veo en el pueblo Siroco, ¿vale? ¿Por qué te lo llevas tú y no me lo llevo? ¿Llevo? Ha sobrevivido ni envenenamiento. Bueno, voy a curarlos, tío. Otra vez. Voy a curarlos y vamos a terminar el directillo. ¿Qué os parece? ¿O seguimos? Otros tenéis la decisión. Bueno, llevo ya dos horas. Vamos a terminar. Terminamos por aquí. Terminamos por aquí y cambiamos de jueguecillo. Y en un momento vuelvo. Y en un momento vuelvo. Voy a descansar un momento. Bebo algo y vuelvo. Vale, chicos. Bueno, hemos hecho otro poquito más. Nos queda menos... Tenemos una medalla. Tenemos por ahí un par de cosillas más. Así que nada. Voy a refrescarme un poquito y luego vuelvo. No sé a qué juego jugaré después de este. Pero bueno. Vosotros tenéis... ¿Me podéis dar algún consejo si queréis? Para el juego que queréis que juegue dentro de un rato. Que es cuando vuelvo. Si tenéis alguna idea, me la podéis dar. ¿Sabes? Por Twitter, arrobaKalitros86. Me podéis decir... Cali, pues podrías jugar hoy a esto. Y... Podríamos jugar a tal. Porque estoy abierto... Estoy abierto a peticiones. Lo que vosotros me pidáis, pues eso vamos a ir haciendo. Bueno, pues nos vemos dentro de un rato, ¿vale? Venga. Un placer. Ahora nos vemos. ¡Venga! 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 ¡Venga!